Tony López, te escucho con esta información además. Maestro Quirín, muy buenas tardes, un gusto saludarlo a usted y al auditorio. Les informo que el alcalde electo de Hermosillo, Antonio Astiazaran Gutiérrez, iniciará a la brevedad su proceso de afiliación al Partido Acción Nacional para convertirse en militante. Esto lo informó esta mañana Marco Cortés Mendoza, quien es el dirigente nacional de ese partido. Aquí, maestro de Visita Sonora, el líder del Elbiazul, señaló que como cualquier ciudadano, Antonio Astiazaran iniciará su curso de inducción al partido para proceder con la documentación necesaria. Él también, en su mensaje, respaldó el triunfo de Antonio Astiazaran y aseguró que él contará con el respaldo del CEN en el proceso de impugnación que actualmente permanecen Astiazaran y Célida López. Sobre la despenalización de la marihuana, atendiendo a la resolución que dictó ayer la Corte, el presidente del PAN destacó que la federación debe promover programas de concientización, prevención e información sobre el enervante. En otro tema, maestro, le comento también que aprovechamos para preguntarle este tema a Antonio Astiazaran. Nos dice que será el próximo 15 de julio, cuando se inicie formalmente con el proceso de entrega y recepción en el Ayuntamiento de Hermosillo, el cual estará conformado por una comisión mixta integrada por ambos equipos. Nos decía Astiazaran que la Ley de Administración Pública para el Estado especifica que al menos un mes antes de la toma de posesión deberán iniciarse los trabajos de transición. Él aclaró que el día de ayer conformaron un equipo ciudadano de transición, el cual tiene por fin generar un diagnóstico del Estado, o más bien del Estado que aguarda la Administración Pública Municipal. Sin embargo, será otro equipo de transición el que será parte de la comisión mixta que se instalará el próximo 15 de julio. Ese es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, Tony López Morenos.